Muy buenas a todos señoritas y señoritas Aquí estamos un vídeo más, otro día más Hoy no voy a hacer un gameplay, ¿vale? Este vídeo no va a ser de un gameplay Hoy quiero hacer algo diferente Quiero contaros un par de cosas Que creo que además son importantes Y que, bueno, desde el vídeo de los 10.000 suscriptores No he vuelto a hacer este tipo de vídeos Cosa que antes hacía más a menudo Donde iba informando de diferentes cosas De lo primero que quiero hablar Es que voy a participar, ¿vale? Voy a formar parte de la plataforma TGX No sé si ya será esta semana La semana que viene Donde un día a la semana haré algún directo con ellos Desde su stream Y donde os invito a todos a que estéis Como si fuera un directo mío Pero es desde otra dirección que ya pasaré yo todo eso Para el que no lo sepa TGX es una plataforma que viene a ser como un Facebook Por así decirlo, para los gamers Yo voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo Para el que quiera ver más Pero ahí además va a haber cosas Para Rainbow Six Ahora que ya voy a estar con ellos Y tal, pues me será un poquito más fácil Hacer algún torneo para PC Para España Play 4 Y también tenía pensado hacer otro de Play 4 En Latinoamérica Pero como ya digo Aún no estoy ahí dentro, ¿vale? Es una idea que tengo Es algo que he estado intentando trabajar Algo que he estado intentando Conseguir algún tipo de patrocinador O algo para premios O Ubisoft o cualquier cosa Y en cuanto tenga algo más Lo diré Después también quería hablar De la situación actual de G-Bots ¿Vale? Nuestro equipo G-Bots Para el que no lo sepa todavía Nosotros estamos jugando la Pro League Europea Hasta ahí lo sabemos Este jueves Jueves día 20 Nos jugamos Al mantenernos En la siguiente Pro League Contra Millennium Millennium Un equipo Que acaba de ganar Una LAN francesa Y además Ya nos tocó Enfrentándonos contra ellos En el primer partido Esa vez Ganamos Pero como ya sabéis Estas cosas Cada partido es un mundo Entonces bueno Vamos a intentar Darlo todo Para conseguir ganar Otro tema que os quería hablar Era el tema competitivo Para todos los que queréis Empezar en este mundillo Muchos me preguntáis Oye, pero ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo empezaste tú? Os diré Ahora mismo está mucho más fácil Que cuando yo empecé Ahora mismo solo tienes que ir A la página de la SL ¿Vale? Y te registras un equipo Metes los datos que te piden Invitas a la gente ¿Qué tal? Que quiera hacer el equipo contigo Y lo único que tenéis que hacer Es apuntaros a los diferentes torneos Que por cierto Este sábado Hay una Copa Española Que he visto a todos los equipos Por favor, españoles Que quiero veros ahí ¿Vale? Quiero veros ahí Y también hay otras plataformas Como va a ser TGX Como ya dije antes Va a ser lo mismo Te registras Creas el equipo Bla, bla, bla Es importante que los equipos Estén más o menos activos En todo tipo de competiciones No solo a nivel español Está bien que se vea Me gusta porque realmente Veo bastantes equipos nuevos Bastantes equipos que aparecen Y eso me mola mucho Sé que muchos diréis Sí, bueno Muchos dicen estar activos Pero ustedes no estáis En las Copas Españolas También quería hablar sobre ellos Realmente es que nosotros Estamos centrados 100% en la Proli Y cuando no podemos O sea, hay días que no podemos Estar en la Copa Española Realmente Pero quiero intentar participar De alguna forma Voy a ver si hablo con ellos Para que ayudan en el tema del casteo A ayudar todo ese tipo de cosas Para que haya mayor participación También tengo pendiente Esta semana A ver si puede ser A ver si el señor aquí Estratu y yo Conseguimos acordar un día De hacer un directo juntos A Walter Ground Ahí queda dicho eso Ahí queda dicho eso Y para terminar el vídeo Quería daros a todos las gracias Por esos 20.000 suscriptores Que no lo había hecho todavía Por aquí, ¿vale? Y me gusta mucho Hacer este tipo de vídeos Donde hablamos un poquito Bueno, hablo un poquito De las cosas que van pasando De, bueno De las novedades No novedades Y un poquito la situación De cómo está Simplemente son vídeos informativos Que uso, pues Para comunicarme con ustedes Y nada, señores Lo dicho Muchas gracias a todos Por estar aquí siempre Por ser Los putos amo Y nada más Nos vemos en los directos Chao